Videojuegos, entretenimiento, música, cine y muchas cosas más. En este espacio donde somos expertos en todo y conocedores de nada. PonzoCast. ¿Y qué canción vamos a poner ahora? Estoy pensando, estoy pensando como vamos a hablar de cosas random. Si estoy pensando en... ¿Quién es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿O no? Ah, podemos poner una de... Ah, no, es que si ponemos la de sentidos apuestos y va a ser ya te digo. Sí, no, no, no. Ah, no, no. No, ya ves que luego sale banda quejándose que somos clónicos. Sí, no. Perdón por respetar a los que lo hacen bien. Sí, no, yo le quería poner, discúlpame, yo soy de provincia, que es clónicos. ¡Uh! Y así es como empezamos PonzoCast. ¿Qué onda, amigo? Después de una semana de no estar grabando porque pues hubo ahí unos detallillos técnicos que... Es una noticia, es una, pues ahí una noticia parroquial que pues vas adelante ahí la voy a dar, pero la razón por la que no hubo PonzoCast. Pero hoy sí, hoy estamos aquí de nuevo listos para grabar. Está conmigo, está aquí con nosotros también acompañándonos el buen Choco. ¿Qué onda? Buenas tardes, gente bonita que nos escucha, ¿cómo están? De aquí de vuelta para grabar, con la actitud correcta como siempre, muchachos. Y también está aquí con nosotros el buen Darka. ¿Qué onda, qué onda? Aquí muriendo de calor, este, porque, pues, pinche madre, no hay arbolitos, no... No, este, no cubren la tierra, no hacen que el clima sea más cálido, ah, no, fresco, perdón, güey. Nos lo estamos acabando, somos el mal del mundo. Ya sé, no, somos un cáncer para esta sociedad. Pero recuerden, siempre compren plásticos. Compra plástico, plástico hermoso, plástico. Así es. Ese no se va a acabar nunca. Se va a seguir y seguir. Compra, mira, compra un dinosaurio, un dinosaurio de plástico y ya con eso, mira. Ese ha existido desde el fin de los, desde el principio de los tiempos. Yo por eso sí estoy de acuerdo con que hagan una refinería en México. Ya van a inyectar amibos aquí. Hombre, ya vamos a poder tener hasta nuestras figmas. Amibo hecho en México, perro. Amibo hecho en México, figma hecho en México. Y aunque ustedes... Figma del pez, güey. Figma del pez. Yo me quedé con el... Yo sí, cuando vi esa imagen que hizo un chavo de un nendo de Peña Nieto, yo sí lo quería, güey. Uf, ¿Nendoroy de Peña Nieto? Había una imagen, así que... Se puede hacer. Se puede hacer. Oye, yo quiero eso. Nada más consigues las caritas de la página de GoodSmile. Y mandas a pintarlo. Según yo, con el nendo de... De... Punish Snake, sale el de Peña Nieto. Sale el de Peña Nieto. Es que sabía chido porque era como que lo habían hecho así bien y hasta venía así con sus manitas. Que hacía así como este, este como corazón raro que... O bueno, Jutsu que se quiso aventar. Sí, él... No, era el Kikohu. No sé qué poder quiso ser, pero... Ah, por cierto, hoy que estamos grabando. Según esto, a las 9 de la mañana, a 9 kilómetros de la capital en una isla, aparecieron los androides 16 y 17. No, 17 y 18. 17 y 18. 17 y 18. Es cierto. Es cierto, es un día como hoy. Trunks lo advirtió, nuestro señor Trunks. Dios guarde. Dios guarde a los Trunks, destructor de la línea temporal. La neta, Trunks causó más pedos, güey, de los que solucionó, güey. Pero muchísimos, güey. Hasta una paradoja, güey. Se supone que no debes de verte a ti mismo, güey. Y se conoció de bebé, güey. Y se cargó. Se cargó. Y el Trunks bebé este le jaló el cabello. Ah, sí, sí. Para explotar el universo. Entonces el Doc Brown falló. Sí, el Doc Brown falló ahí con las reglas de viaje en el tiempo. Yo cuando dicen eso de viaje en el tiempo, no sé por qué, recuerdo un capítulo de la serie de los pingüinos de Madagascar. Donde igual Kowalski hace una pinche máquina del tiempo. Y se tiene que advertir a él mismo de que el anterior clon, bueno, de que la anterior línea temporal hubo un error y después dice que no, que es cierto, que no había error, que debe de impedirse. Y se va haciendo una revoltura hasta que se causa un hoyo negro en la realidad. No, pues gorditos y bonitos. Sí, a ver. No, es que ya empezamos a debrayar en el viaje en el tiempo. Es que el calor, el calor. No me hagas empezar porque luego me voy a enojar, porque luego voy a recordar a Avengers. Ahí vas, a despotricar. Ah, ya pasaron dos semanas, ya. Ya la gente ya la vio, ya mira, ya la gente ya se olvidó de ella. Se comieron los spoilers desde dos semanas antes de que se vuelven. No, pero además los hermanos Rousseau ya nos dieron su pinche permiso para decir spoilers. Gracias, güeyes. Porque pues spoiler hubo en el trailer de Spider-Man también, ¿no? Oye, sí, me da risa que ahí en el trabajo un compañero no había ido a ver todavía la de Avengers y luego abrió el trailer y como que hay una versión del trailer donde quitan ese pedacito donde sale este Tom Holland diciéndote que no lo veas. Sí, la suficulada. Y luego dice, ¿cómo se muere Iron Man? Lord, que sa... No, tú así de, ¿no has visto Avengers, verdad? Y dice, no, güey, y ya no la quiero ver, güey. Y el vato en su corazón con la canción de Miente, de... Como siempre. Por favor, mínteme. Siempre es de Miente Ponce en música triste. Es que, no sé si la podamos poner, hay que nos diga luego producción. Música triste de Caballeros del Zaviaco. Siempre me imagino esta escena donde estaba la mamá de yoga sumergiéndose. Uy, qué buen rolón es ese, güey. Era esa canción triste, güey. Sí. Que es pura voz de mujer. Ajá, que es... Uy, que es como... El... No, ese es el de la cernita. Ese es el de la cernita cuando le das... Cuando recupera su voz de... Qué pedo, muchachos. Sí, por cierto, que en ese tráiler de Spider-Man, hay... O sea, es tráiler apenas y ya hay teorías de qué pedo. Siento que se fueron muy lejos, no sé si ustedes ya lo vieron. No, sí, la verdad, con eso de Spider-Man, yo cuando vi el tráiler dije... Nambé, cálmate, murro. O sea... ¿Ah, la teoría del Gen X? No, del... Los multiversos. Del multiverso. Y yo, cálmate, nomás porque es un actor bueno, o sea, de conocido, famoso. De... Ya quiere ser su personaje bueno. Si no, le jaló Warner Brothers con... Con... La cara a mi... La roca. Yo digo, aquí hay dos teorías que han circulado por internet. Bueno, varias. Pero dos de las que más me han gustado es que... O Misterio realmente está engañándolo, porque finalmente él es el maestro del engaño en... En el universo de... De Spider-Man. Y no es cierto nada de lo que está diciendo de los multiversos. Y lo va a engañar. ¿Se acuerdan de este capítulo de las chicas superpoderosas? Donde llega un héroe aquí superpoderoso que él provoca los desastres y él mismo los... ¿Lo soluciona? Ah, sí. Yo imagino que es eso. Ese pedo, ¿no? Y la otra... Es que dicen que realmente ese güey... Es un Spider-Man de otra línea temporal. Más bien de otro universo. Del universo 808. 803, creo es el que dicen en el trailer. Que es donde es el Spider-Man británico. Porque ese se destruyó en la película de Spider-Verse. ¿Eh, perros? Ah, pero el dato duro. Me estuneó. Me quedé así. Yo pensé que en el primer cómic de Spider-Man donde sale Misterio... Así es como presentan al personaje. Que era una persona que hacía... O sea... Actos heroicos, pero en realidad los orquestaba. Sí, sí. Y que es para el mundo que lo descubre. Oigan, hablando de eso... Sí, que puede ser por ahí. Hablando de eso de actos heroicos... Pero que... Nada más eran pura fachada. O sea, sé que no tiene que ver nada con Marvel. Bueno, tal vez con Foxy, pero este... Estaba viendo el origen de por qué Bob Patiño odia a Bart. ¿Y eso por qué? Pero todos lo vimos, ¿no? Pues es un spoiler de hace casi ya 30 años, entonces. Lol. Usted todavía ni nacía. Exacto. Se supone que Bob Patiño le tiende una trampa a Krusty porque él pues lo trataba mal. Y pues la cosa es de que... Pues él se disfraza como Krusty y va a saltar el Woody Mark. Y Homero declara en contra de Krusty. Y todo se resuelve porque Homero pisa a Bob Patiño. Y pues se da cuenta de que tiene los pies grandes. Bueno, se da cuenta Bart de que él es el que tiene los pies grandes. Y Krusty no tenía los pies grandes. Y se da cuenta porque... Bueno, según lo que vi. Pues de que el Bob pues ya se apodera del programa de Krusty. Y él... Y este... Lo... Por decirlo así, lo pasa a declarar con él. A que hable ahí con él. Así en vivo y le dice... ¡Ah, ya me di cuenta! Tú fuiste quien le engañó a Krusty. ¡Eres el único que tiene pies tan grandes! Y pues lo pisa y ahí sale. Y sale la verdad. Pero eso sí pasó en un capítulo que yo recuerdo. Sí, de hecho es el capítulo ese de cuando... La primera vez de Krusty contra... De Bob Patiño contra Krusty. Ajá. Sí, sí, yo sí me acuerdo. Yo no me acordaba. ¿Usted por qué es muy joven? ¿Está viendo usted el maratón de todos los días en Fox o qué? No. Se está perdiendo... Los primeros, las primeras temporadas buenas donde viene ese capítulo. Grandes capítulos. Grandes capítulos de los cintos nos han dado. ¡Ay, esta grasa no se quita! ¡Ay, no! Ese es el mejor capítulo de todos, eh. Hijo, si la presencia de un hombre te puedes volver a feminino. ¿Qué pasa? ¡Ay, esta grasa no se quita! Sí. Es que salió aquí un video en el cual... Ahí salió un video. ¡Órale! ¿Alguien está viendo a López Obrador? Saludos a Don Darkan. Saludos a Don Darkan y López Obrador. Sí. Yo sí jalo. Pero, ah, que ese sí es muy buen capítulo. Es el de la fundidora gay. Ah, sí. Todas están enfermas. Y me escribió, gordito. Los niños siempre trató de maneras y de diversos puntos de vista como a la comunidad gay, ¿no? ¿Se acuerdan cuando ocurre esta marcha de la casa y se va a vivir con unos gays? ¡Oh, en el barrio gay que también vivía Smithers! Smithers, sí. ¡Ay, yo estoy aquí de paso! ¡Nadie me conoce! ¡Hola, Wendolo! Y dicen que Homero es el señor Reus, ¿no? Ajá, lo presenta, sí. Ok, él es el famoso señor Reus. Sí. Ah, no. Y que cuando, cuando... Bueno, es que esos capítulos tienen pasado cuando se besa con el vato y luego besa mejor que Marge. No, es el mejor beso que me han dado esta noche. ¿O no? ¿O no? No, es que esos capítulos de antes sí estuneaban, machi. Sí, sí, tienes esa idea de la madre. ¿Qué está pasando? Yo me acuerdo que de niño, o sea, cuando pasaban de la noche de brujas que hacen 3D. Ajá. O sea, es que termina y luego dice, ¡uh, pasteles eróticos! Ajá, sí, sí, sí. Uno de niño no entendía, güey, pero te daba risa la manera en la que Homero lo decía y luego le decías a tus papás y ¡y, pinche cachetadón que te iban a dar! Y ya, ya no ves lo siguiente, mijo, ya no lo ves. A mí no me dejaban verlo. Ya hasta que cumplí como 11 años, otra vez pude verlo en Simpsons. Yo sí lo veía a escondidas. No, yo sí, sí lo, siempre lo veía. No, es como también cuando sacaron esa de la teoría de que, o sea, bueno, no teoría, sino que todas las escenas donde sale McVane, si las juntas, es una película. ¡Ah, claro, McVane! ¡Mendoza! ¡Ese McVane! Estaba chido eso del vato al final de que estaba diciéndole, no comas, yo voy a comer sano, mañana me jubilo, por fin la pequeña, la pequeña X, como se llame, se va a quedar de abogada y luego viajaremos en velero. Y luego nada más escucha, ¡pa, pa, pa, pa! ¡McVane, me voy a morir! No digas tonterías. ¡Estoy muerto, McVane! No manches, casi pude ver el capítulo. Fíjate, todo te remonta. O sea, que dijiste, no sé cómo se llame. Yo me llamo... Te llamaré Lisa 2. Lisa 2. Nunca fui yo un hombre religioso, pero si estás en el cielo, ¡ayúdame, Superman! Yo también le digo que hay alguien que pueda ayudarte. ¿Es Batman? No, es un científico. Batman es un científico. ¡Que no es Batman! Y que salió, la verdad, ni mueve el final de mi trabajo aquí ha terminado. ¿Usted no hizo nada? Sí. ¡Bien! ¡Ay, muchachos! Podríamos hacer puros capítulos, 20 ponzocas, hablando y narrando capítulos de la Simpsons. ¡No, mami! ¿Es el que más me gusta? El de los borbotones. Fíjate que no me encanta. Es de los capítulos que menos me gustan, yo creo. No, mami, es el que es de los mejores también. O sea, me encanta todo el mame que le hacen contra los Beatles. O sea, está con ganas y luego también lo de... Yo creo que para mí el mejor momento de ese capítulo es el de cómo encuentran a Barney. En el paño ahí tirado, recogiendo una moneda. No. También es que sí, los Simpsons eran... No quiero sonar como Millennial enojado, pero es que sí eran chidos. Ya no son chidos, la neta. Es que desde que empezaron a ser así como que muy de la famosa agenda global, O sea, de que así, de meter todos los temas de inclusión y todo. Oye, pero ¿hay algún Ponzocas en el, no digamos, agenda global? No, creo que este es el segundo donde se dice. El segundo. Según yo es en todos. En todos lo decimos, sí. Según yo, en todos los Ponzocas se tiene que mencionar una ciudad hermosa, pero... Una ciudad hermosa. Es que ciudades realmente hay poquitas. Pero luego, luego, no, pues digo, ya se me fue la idea. Pero sí, desde que empezaron con así, a ser bien incluyentes y todo, Y como que ya los chistes le empezaron a bajar así al sarcasmo y todo. Pues a ser más políticamente correctos, ¿no? Sí, fue cuando yo digo que la serie se fue a la chingada, o sea... Porque mucha gente dice, fue cuando cambiaron las voces, pero no, fue cuando la serie, o sea, ya empezó a querer meter temas serios. Sí. No, que siempre tuvo como esta manera de meter temas serios, pero burlándose, ¿no? Haciendo siempre la sátira. Así de... ¿Qué salvaje se comería y bebería la sangre y cuerpo de su salvador? Y el reverendo a alegría ahí, eso. Sí, ahí. No, el reverendo a alegría cuando corre y lo... ¡Todo terminó, jóvenes! ¡Estamos acabados! ¡Todo terminó! No, no manches. O sea, siempre fue muy así, pero... Pues a lo mejor no era la manera en la que en 2019, 2018, se podía hacer ya humor sin que la gente se ofendiera. ¿Qué mal? Ándale, es eso, que, o sea, que la gente se ofende por todo, y ya, pues como que la serie ya le pegó, o sea... Yo por eso ahorita, fíjate, ya que la que me gustaba un chorro, pero yo ya le perdí así el rastro, era Zopar, porque Zopar le valía madre, o sea... Le sigue valiendo madre, o sea, no por algo de un personaje que se llama Director PC, o sea... O sea, y en la traducción en español es el Director Buenahondra, ¿no? El Director Políticamente Correcto. Y es que, fíjate que Zopar siempre ha sido genial en eso, y siempre le ha valido madre, siempre... Oye, cuando tienen que correr a los hippies, solo necesitamos un científico, una mujer y un negro que se sacrifique por si algo sale mal. No se preocupen, puede ser cualquiera, cualquiera de ustedes puede ser, solo tiene que ser negro, el único negro es chef. No, deja todo eso, lo de Token. Token, vea tu armario y busca el bajo que tienes ahí, pero mi familia no tiene ningún bajo. Token, eres negro, debes de tener un bajo. Y luego que llega con Borders y luego, oye, tus estereotipos raciales, tenía un bajo en el sótano. Sí, pero no lo hace tocar, ¿ya trataste? Maldita. De hecho, ahorita, o sea, así como recomendación mía, si pueden, sigan a la actriz de voz que hace la voz de Carmen en YouTube, güey. O sea, sento unos pinches videos, güey, mamalosísimos, güey. En España, en España. Sí, o sea, de hecho, vi uno donde está haciendo como, leyendo preguntas y respuestas que le manda a la gente. Y luego, ¿de qué? Pero con la voz de Carmen y luego para todo era, Carmen, güey, Carmen, güey. Como el canal de YouTube, cuando Carmen se hace YouTuber y quiere vencer a PewDiePie. No. Pero sí, muchachos, si quieren ver mucho South Park y ver como todo esto resumido, condensado en unas 15, 16 horas de groserías y todos los chistes de South Park, jueguen los dos juegos de South Park. Son muy buenos. O sea, como videojuegos son muy buenos y además son South Park itself. O sea, son... Pues de hecho, tuvieron una temporada. Ahorita que está todo lo de Game of Thrones, tuvieron una temporada exclusiva inspirada en ellos. Y de ahí salió el juego... De hecho, los juegos continúan capítulos de la serie, entonces son canon. Winner, 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 winner. No, la verdad los dos postres son muy chidos y... Y el segundo, The Fracture... The Fracture Duke. Es que ese nombre, ese nombre siempre me rompe, güey. ¿Cómo se llama en español? Aquí lo tengo, espérame. Retaguardia en peligro. Retaguardia en peligro. Me pareció una buena traducción, eh. Sí, no, y que tenga el doblaje completo latino, güey, está... Sí, está perro. Con madre, güey. O sea, neto, yo lo jugué, o sea, me lo acabé primero en inglés. Y luego me lo aventé en... Ya en español. Uf, cuando yo dije, no, esto en español era desde el principio. Y luego más cuando te sale el Ayuwoki. Sí, no, ma. Sale Morgan Freeman, perro. Sale Morgan Freeman. El voz opcional más perro de todos, yo lo pude vencer. Y cuando te dice que el burrito de los pedos del tiempo pasado. Los burritos. No, pero a mí me encantaban los nombres que le ponían así a los cítulos. O sea, el pedo del tiempo, de futuro pasado. No mames. Sí. X-Men, no es un idiota. Yo les recomiendo que si los jueguen, son muy buenos videojuegos. Se van a divertir, porque son buenos videojuegos. Y se van a divertir porque el guión está muy idiota, como se espera de... De un capítulo grandísimo de Soaprack. Sí, no, y ahí es de las pocas veces en las que Ubisoft no se equivoca. Fíjate que llegué a entrenar un tema de videojuegos. Platicaba con mi querido sobrino, que es así como mi hermano. Un saludo, Gerardo. Que siento que Ubisoft lleva ya unos años haciéndolo bien. Siento que después de Unity y lo mal que le fue, pese a que actualmente es un buen juego, se ha redimido. Se ha redimido y ha hecho las cosas muy bien. Tanto con Assassin's Creed, con Ghost Recon, con Rainbow Six. Lo ha estado haciendo bien. Así que, por favor, yo declaro en este momento que ahora ya gente nos escucha. Y, hey, si nos estás escuchando, chinga tu madre. Ya, suelta Star Wars. Y, por favor, pasen de la IP a Ubisoft. Un Far Cry con skin de Star Wars. No pido más, güey. Dame eso. Bueno, mames, güey. Que hubiera así un juego de Star Wars, güey. Con pinches plásticos de Starling, güey. A la verga, güey. Ya, güey. Dinero, morir, güey. Así, pa. No, ahorita que hicieron eso de un Far Cry como estar, bueno, ambientado en Star Wars. Pensé así, o en Naboo. Así, la región de Naboo. Dije, no, pues sí estaría chido. Ándale que Naboo sí, en Star Wars era un buen planeta. O sea, tenía todo, güey. Tenía todas las zonas, así. Su zona de pantanitos, bajo el agua. Puedes hacer un templo del agua donde al Chile nunca lo ibas a pasar por quitarte unas botas pendejas. Ah, entendí esa referencia. Pero sí, yo la neta, si estuviera en mis manos, sí le daría, con los ojos cerrados, la IP de Star Wars a Ubisoft. Tiene experiencia en todos los géneros, en todos. RPG, disparos, aviación, conducción, mundo abierto. Así que... De baile, güey. Que le suelta la de FIFA, ¿no? Baile, güey. Sí estaría bueno. O sea, ya hicieron... Fíjate cómo le salió de chingón. Nadie lo veía venir un Mario con los Rabbids que estuviera chingón. Lo hace Ubisoft. Tómala, perro. Está bien vergas. Tómala. Estás jugando XCOM, güey, pero... Es XCOM. Es XCOM. Pero un XCOM que sí puedes ganar, güey. Porque XCOM no lo puedes ganar, a menos de que... Y eso sí. Porque también se pone bien perro en los niveles posteriores. Ah, sí se puede. Pero ya es cuando ya le agarraste la curva de aprendizaje, ¿no? Que XCOM te dice... Ah, ¿no leíste el arte de la guerra? Ah, perro. Adiós. Adiós, güey. Sí, no. Entonces, fíjate, imagínate un Star Wars así táctico, tipo XCOM. Hecho por Ubisoft. Sí, Halo. Sí, Halo. Vámonos. Ahí está. Y Disney, ¿ya nos escuchaste? Yo sé que nos escuchan. O por lo menos un juego de Star Wars ambientado en el mentado borde exterior. Ándale. Ándale. Ahí ya no te preocupas de si es canon o no, güey, porque a nadie le interesa eso, güey. Es que si es eso, mira, yo sé que lo que voy a decir a continuación me va a condenar para siempre, pero a pesar de que sí me gustan mucho Star Wars, lo que menos me gusta son los putos Jedi. Odio los Star Wars, me gusta cuando la cosa se pone de disparos, cuando la cosa se pone de smugglers, de cosas muy gruesas, de cosas cochinas. Ah, ¿como Rock One? Rock One, como solo. Como en Clone Wars, la saga de Kat Bane, el este mercenario que es azul, que tiene un sombrero. Ah, sí, sí. Ay, 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 ay. Ey, eso es lo que más me late de Star Wars. Denme eso, denme eso todos los años, todo el tiempo, en juegos, en películas. Es lo que quiero ver, no, ¿qué pasó con los pinches Skywalker? Me valen madres. Ya, perdón, saqué mi enojo. Sacaste tú. No, yo como, a ver si me gusta, o sea, si me gusta el Jace y todo eso, pero a mí siempre de Star Wars, yo digo que a mí siempre me gustan los juegos donde son de naves, güey, o sea, así como tipo Rogue Squadron y todo eso, o sea, eso es lo único que me gusta. A mí denme eso, a mí me vale madre si quieres hacer un Knights of the Old Republic, o sea, eso no me importa, un Battlefront me vale pito la chingada, pero, güey, dame un pinche juego de navesitas y yo estoy ahí enviciado, güey. Pues sí, es que no es tan difícil, o sea, me vale madre su narrativa, que sí, canon, que los personajes clásicos, güey, se esfuerzan tanto en mezclarlo con personajes ya conocidos, que hay tantas historias tan chidas que se podrían contar de personajes desconocidos simplemente por estar en ese universo, ya son interesantes, güey. O sea, yo sí quisiera, la neta, que ya se olvidaran de todo el viejo, todas las viejas costumbres que tiene Star Wars y ya se metieran a darme mercenarios todo el tiempo, a todas horas. Me acuerdo mucho de un capítulo de, de los capítulos de Clone Wars, cuando se trataba justamente de los clones, cuando se encuentran a este güey que huyó y tiene una familia. Entonces, yo quiero mucho de eso, la neta, así que si nos están oyendo... Es como también el juego este que salió para Play, para Play 2, Xbox, que era el... ¿El Battlefront? No, el Republic Commando, que manejabas tu escuadrón de... de... de clones. Ah, yo lo tengo. Claro. Estaba perroncísimo ese juego, o sea, neta, estaba para que le siguieran con ese tipo de temáticas. Ah, no, el siguiente juego, vamos a hacer uno de Sablecitos Láser basado en el episodio 3. De hecho, si quieren, todavía hay servidores del online de ese juego en PC. Sí, Steam los mantiene también de los Battlefront de Obsidian. Y están bien chidos los batallitos. No, no era Obsidian, era... Ay, no me acuerdo cómo se llamaba el estudio, fíjate. Bueno, pero están activos y están chidos esos juegos. Así que, Star Wars viejo. En cuanto a juegos, es mejor. Sí, si tienen ahí el Xbox One, de repente lo ponen en oferta el Republic Commando. De repente igual lo ponen en oferta en Steam. Sí. Pero oferta de ahora es como el Battlefront, como el otro de los clones. El Republic Commando. El Republic Commando. También por ahí salió uno que se llamaba Bounty Hunter, donde manejabas a Jango Fett. Ah, eso estaba chido, pero como que de repente la cámara se bloqueaba bien machín y te trababa. Y tú, ¿qué estoy viendo? ¿Quién soy? ¿Qué pasó? Esos juegos, junto con el que les comenté en el último podcast, que se llamaba Jedi Power Battles, creo que son los más chidos de Star Wars. Cuanto menos alejados, cuanto más alejados del canon estén, más divertidos se ponen. Ándale, cuando tienen más libertades. De hecho, el mejor juego de Star Wars, yo lo voy a decir, se llama Disney Infinity 3.0. No, el mejor juego de Star Wars se llama Lego Star Wars de original saga. No, pero en este Disney Infinity, uuuh, perro, que tengas a Baymax dando golpes junto con Rey, uuuh. Avengers, ¿qué? Avengers, ¿qué? Ahí está el verdadero crossover. Y luego que tu camarada traiga al rayo McQueen disparando misiles, mira. Ah, la madre. Ya es cuando haces un revolver, y luego que llegue tu amiga la Rapunzel a meter unos chingazos ahí, dices tú, uuuh, Disney Infinity, ¿dónde estabas toda mi vida? Tu amiga la Rapunzel. Fíjate, ¿qué? Pues si es cual puede, ¿por qué el propio Disney no chingada? Sí, 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 sí. Y podías hacer unos mapas bien chingados en Disney Infinity y todo, y si tenías los cubitos esos de plástico que te desbloqueaban los mundos, uuuh, te aventabas unos mejores escenarios todavía. Pero, re sin píxeles. Sí. Que bueno, todavía funciona, o sea, si tú tienes el disco. Ah, sí. Y si tienes figuritas, yo que tengo casi todas, no, yo sí a veces me pongo a jugar. De hecho, de hecho me da risa porque Disney Infinity soltó todos los spoilers, güey, de cuando salió la película. Ah, sí, de PS7. Oye, ya sé que tú eres un super consumista de plásticos, pero algo me dicen que lo vas a extrañar pronto, chavito. Ah, sí. No, no, pero eso más adelante, chavos. El anuncio parroquial es ya el final, porque ahí es cuando... ¿Ya? Ya cuando les diga el anuncio parroquial, pues ahí ya soltamos la lágrima. Ahí va a ir la canción del episodio, entonces. Ándale, ahí va la canción ahí de yoga. O la de Ricky Morty. La de Ricky Morty, ¿no? Sí. Oigan, hablando de Ricky Morty, véanla, no mames, hay tres temporadas en Netflix. Veanla legal, no sean piratas. Ándale, veanla legal, güey. ¿Qué es eso de que andas en pelispedia, güey? Sí, no. Vale, está en YouTube. Ah, está en YouTube. Serias Pepito. Sí. Así de fácil. Serias Pepito. Y si pueden y tienen vida, jueguen el de Ricky Morty. O bueno, también si ya son ricos acá con magnates fifís y tienen un HTC Vive, pues jueguen el de Ricky Morty en vida. Ándale, pero véanlo muchachos, es una serie, pues sí es comedia, pero no es comedia barata. Y este, hay mucha física en ello, no lo digo yo, lo dicen los doctores en física, a los que sigo. Lo dice la ciencia. Lo dice la ciencia. Y hay unos capítulos bien existencialistas que si te quieras decir, ¿qué pedo? ¿Qué hago con mi? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué soy? No soy nada, soy polvo. En eso sí le gana Ricky Morty al otro güey, al cowboy, ¿cómo se llama? Horseman. Ah, Boya. Boya Horseman. El pedo es que muchos piensan que Boya Horseman es una comedia y no, chavo. Es depresivo. No, pero sí es deprimente. Eso es muy deprimente, está chida, pero es muy deprimente. Y también, chavo, si ustedes están viendo recomendaciones en Netflix, no le hagan caso. Si te dicen que veas la segunda temporada de She-Ra, las princesas del poder. Es un asco. Yo empecé a ver hoy, hoy, por recomendación de el buen Cristelvania. Saludos allá al nido. Ahorita vamos con los saludos más formales. El buen Cristelvania estuvo ahí comentando acerca de Star vs. The Forces of Evil. Está chida, ¿eh? Pese a que tiene ahí unos pedos narrativos que tienen que ser así para que la serie exista. Está chida. No sé si la hayan visto, está buena. Se ve como serie de cartoon, pero está chida. Fíjate que a mí esa, Gravity Falls, o ¿cómo se llama? Gravity, no sé qué. Sí, Gravity Falls. Y la de Steven Universe nunca me gustaron, güey. Y eso que le terqué, güey, le terqué las que quise aventar y dije, no, no, esto no es para mí. Yo no he visto Steven Universe, pero Gravity Falls es una obra maestra, no manches. Steven Universe, este, lo mejor es, este, verla sin esperanzas ni meterse en el fandom, eso es horrible. Es lo que siempre leo, que el fandom es el que arruina muchas veces estos proyectos, pero mira, si la ven como un producto independiente ustedes, alejados de todo, creo que es disfrutable. Yo así vi Gravity Falls, y Gravity Falls realmente yo sí la recomiendo muchísimo, neta, está hecha con tanto nivel de detalle, está bien padre esa serie, a mí me gusta mucho. No sé, yo le di la oportunidad, me inventé como ocho capítulos de cada una, de estas tres que te digo, y no, no, no pude, güey. O sea, fue así como que me aburría, güey, no me atrapaban. No, pero la primera temporada de Steven Universe sí está bastante, bastante aburrida. Las canciones son las que sí están, sí están chidillas. Todo este tipo de cartoon, pues de cartoon, me gustaba, me sigue gustando ahora de aventura, también he estado viendo unos capítulos, ah, como me hacen reír, pero debo decir que me hace reír, su doblaje en español, no sé si sea bueno, o sea, considerado malo, pero la localización es excelente. Ah, sí, es muy bueno eso. Fíjate que yo de hora de aventura, tengo ahí como que mi, como que hay unos capítulos que sí me gustan un chingo, y hay otros que digo, Nel, güey, Nel, o sea, no, no, ¿qué pasó? Hace un capítulo me hiciste reír y me hiciste sentir chido, y ahorita este estás de que, nada, ya no quiero ver la serie. De hora de aventura, el, creo que para mí, de los mejorcitos capítulos, es el de hombres de negocios. Que encuentran allí. No me se los mames, mame. No, yo tampoco me lo sé, no, no, yo no estoy tan fan. Pero cuéntanos el ginson. Encuentran dentro de un iceberg, literal, a unos godines. ¡Ah, la madre! Ah, sí lo vi, ese sí lo vi. Ese no me acuerdo. Dice, ah, son hombres de negocios, estuvieron atrapados allí, ahora solamente esperan que los contraten. Es que te digo, su localización es muy buena. Recuerdo un capítulo donde está este Finn leyendo, contándoles una historia. Cuéntanos una anécdota, Finn, ya ves cómo hablaba el Jake. Y empezaba, un día estaba en el bosque haciendo popó, y que me espanto, y que me caigo en la popó. No más. ¡Ah, su madre! Estaba chido, estaba chido. Estaban chidas, están chidas. Muy bien. Pero bueno, déjame continuar con mi... Ya que tú tuviste tu enojo con Star Wars, yo tengo mi enojo con Shira, güey. A ver. Yo la primera temporada, la neta, güey, así lo digo, güey. Me gustó, se me hizo súper padre, toda la onda que traía. lo del pedo de que catra y y esta adora eran amigas luego enemigas entonces me está con madre empieza el segundo tiempo y lo que te dicen que hubo una shira anterior web que mandó toda la goma pero nunca te explican cómo bueno más te dan así como pistas de es que una adora una shira anterior y falló way tú así de a verga y luego dices tú bueno en esta segunda temporada van a empezar con este pedo se te lo van a explicar y el primer capítulo así empieza o se te empiezan a hablar de ese pedo y luego ya como que se olvida way y es puro relleno pero puro relleno que no tiene sentido en la trama web o sea de que lo único que tenía trama era como que de que te expliquen algo del villano de horda y ya ah bueno y también que el que se avienta en un capítulo súper inclusivo y yo dije a este así es como me gusta que dan los capítulos que si se vean bien o sea que no se vea forzado porque este este será perdón es la historia es la misma que serían se supone que si es como un remake pero como que nada más netflix consiguió los derechos de shira los de himán y de hecho y los amos del universo y los amos del universo y más tú 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 y aquí de entra el gif de caminando no si aprendimos que ninguna de las pociones mágicas te hará más fuerte uff el de los esteroides el del pollito con arroz entonces esta shira es esa shira sí o sea y de hecho o sea te hacen bien raras referencias o sea de repente así como que hay un capítulo donde alguien ya shira dice que por o sea para transformarse adora dice por el honor de grayskull y hay un capítulo donde salió un vato diciendo cómo es la frase por el poder de grayskull y la morra así con no por el honor así como que no sean mensos si es como wey eso no pasa si eso no pasa como que así a mi me frustró así como que dije wey o sea es una segunda temporada es para que la avances en la historia y no le avanzaste en la historia es como si hubieran hecho una temporada de naruto dedicada a relleno es como crees que alguien va a escribir una temporada de 77 capítulos de puro relleno nadie haría eso espera me informan que naruto tiene 122 capítulos de relleno a la perca no pero pues no es como que te dicen naruto shippuden temporada 2 el relleno wey o sea no es así wey o sea es como que historia historia relleno 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 historia aquí no hombre aquí es así de un pedacito de la historia relleno 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 yo quiero sacar mi enojo pero pues como nadie vio cobracay no no sabemos que es eso yo no soy rico para andar pagando youtube red no es que está horrible la segunda temporada a mi me dijeron que la primera estaba bien chida la primera estaba bien chida la primera estaba bien chida puede ver los dos capítulos los primeros dos capítulos ya lo van a decir congruente es porque en el episodio pasado dijiste que la temporada 2 era el ciudadano Kane de las series de youtube no 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 es que iba a la mitad es que iba a la mitad iba a la mitad y quería tener esperanzas es como cuando estás viendo game of thrones y va bien va bien va bien y luego pasa un pinche capítulo que manda toda la verga wey dices tú chingas wey pero si en la semana pasada dije que esta la la más chido del mundo y yo sigo diciendo que me esta chido aunque este culero y muerto ¡Ah, demonios! ¡Ah, demonios, chavales! Eso, eso Nosotros somos congruentes, sí, hay que tener cierta Compostura Así que yo sigo en mi discurso, compren Antem Está ya en 100 vados No te lo regalan al comprar El Cold Flakes, güey Yo creo que ya, güey Ya te lo regalan también con Fallos, güey No mames Pero creo que en la compra de Fallos Te dan un Playstation 1 Classic Y un Antem De hecho, mira, vas a la tienda Y en físico Y te dan tu Playstation 1 Classic Tu copia de Antem Tu copia de Fallout 76 Sí, cómo no Y te dan también ahí Como que las copias que nunca se vendieron, güey De Duke Nukem Forever, güey Bacala Sí Que yo, yo no lo voy a confesar, güey Ese día lo compre Ese juego lo compre A uno, güey No te culpo, había mucho hype O sea, güey ¿Pero cuánto año fue el desarrollo de ese pobre? Como 12 o no sé cuánto Como 10, 12 años, güey Pero bueno, ya eso es un desarrollo normal, güey Ya es casi 15 Ya no es tanto así como que el mame, güey Porque cuando alguien te diga No, pues Duke Nukem se tardó mucho No mames, güey Si para crear las topos Se tardaron como 8 o 9 años, güey Güey, güey De que anunciaron a Final Fantasy VII a su salida Bueno, pasaron como 5 años Para el capítulo 1, perro De Final Fantasy VII Remake Ah, no, pero bueno Ahorita lo mencionamos bien Que ese me trajo traumas existenciales Pero a ver, Marcanza Siga con su enojo Porque lo estamos dejando Es que Es que cómo vas a Literal, al final de la segunda temporada Te plantean la rivalidad entre Pues ya el Miyagi-Do El Cobra Kai Todo porque este La hija de Daniel-san Le da un beso a A Miguel Y pues el vato ya tiene novia Y ya la había olvidado Bueno, más o menos Y en eso se ocurre una gran pelea Dentro de la escuela En la cual al final El alumno estrella del Miyagi-Do Le mete una patada Que lo saca volando Desde el tercer, cuarto piso Y se rompe Se rompe las vértebras Y ahí queda Y luego eso no es un mal final ¿Eso es un mal final? Es un mal final ¿Por qué? Porque toda la temporada Te plantean de que Este Miguel va a ser el Va a ser el este El nuevo Karate Kid Por así decirlo Y después te van diciendo No, es que Miguel Ya no No está centrado Y este Y el otro Y pues El otro güey Y el güero El hijo de este De Johnny Ajá Que por cierto Nada más por su conflicto Que tiene Pues se fue con Daniel Este Él va a ser el nuevo Este El nuevo Karate Kid Que él tiene más propósitos Y así Y de repente te sacan eso Entonces Es un buen Es un buen Quiero la historia No veo No Ya la quiero ver Yo no la quería ver Y ahora ya la quiero ver ¿Cómo ves? Es que todo está tan chido Créeme Pues Así como lo está contando Darken Yo creo que Que como que la trama Te vende una idea Y luego al final Te hacen un 180 Y te dicen Ah no No era como tú creías Pues A mí me sonó como que La Rosa de Guadalupe Estuvo involucrada Y ahora ya la quiero ver Exacto Bueno no Si ya incluye a la Rosa Uff perros Yo la quiero ver ¿Amazapan es la Rosa? No Lo que quería decir Desde hace rato Con lo de Cowboy Horseman Pues ese Esa madre Pues no No está No está tan chida Es más depresiva Y si quieres ver algo depresivo Mejor ve este Dogman Dogman Me suena Ya es bien vieja Esa caricatura Pues está bien chida No pues no Yo fíjate Usted ha visto cosas más viejas que yo Yo soy el abuelo aquí Ya sé Nosotros somos los más ancianos Y Y Y Yo pensé que me iba a decir algo así De Bedaria O algo así Bedaria Ah Dogman está más chido Creo Que debemos de poner aquí en el podcast Una sección así De Mundo Enfermo y Triste Mundo Enfermo y Triste Es el que Es este ¿No? Ya Ya bueno es el podcast Siempre el podcast es el Mundo Enfermo y Triste Y la vida Como no es Sábados A Por eso O sea Sábados A Como bien dicen No es un día Es una actitud Es un ente Es un modo de vida Oye Que ya le quieren agregar O sea más cosas De repente Entras a A Twitter Yo que no lo uso La neta nomás entro Nomás por Porque pues me aburro De ver Facebook Y digo bueno Vamos a ver Que otra red ilimitada tengo Y abro Twitter Y veo los Los trending topics Y luego Siempre es como que Domingo What the fuck Luego Sí Lunes Existencial Martes de reflexión Miércoles De depresión Jueves De alegría Y tú así de Tromar Tromar Trosí Ah también Jueves de Recordar Güey Tú así de Güey Que pinche Millenial Miado Se le ocurrieron Estas pendejadas Es que Critican a los que Nos gustan los videojuegos Es que siempre tienes Que estar comprando Videojuegos Por una experiencia Diferente Sí pendejo Por eso le pones Títulos a los días Pendejo Ya Perdón Sí Andamos muy Enfurecidos Con el mundo Pero Es culpa del Pinche mundo Es culpa Es culpa De estas cosas Que pasan O sea Es como Uroboros No O sea Como que Uroboros Si tuvo buena idea Con eso el sábado Pero siempre que sale Una buena idea Tiene que haber Alguien Que dice Yo la puedo hacer Mejor Que caga Recuerda Ley del mexicano Si algo está bien Ni le muevas Ley del mexicano Porque chingados No podemos seguir Esa ley O sea Ah no Uroboros Crea el sábado Y ahí está Y la gente A mes de crear Un día Whataf Güey Que chingados Me importa Güey Si compraste Una starbucks Y te dieron Un té Güey Si no No Sábados Sí Si está chido Porque si hay cosas Sab Que pasan Y hay unas que si Hasta te dejan Reflexión Güey Así de Madre Fíjate que ayer El buen Efren De sábados Publicó Tanto en Twitter Como en Discord Una imagen Donde están Bart Y Lisa Que dice Y ella te habla O solo te contesta Y yo me quedé Ah si No pues O sea Dijérase También secundaria O inicios De prepa Si me aplicaron Si me aplicaron Unas compañeras Esas Ah pues es que me gusta Esta chica Si hablamos Literal Me dijo Y ella te habla Y ella te Habla O solo te contesta Sí Que así Vean Madre Sábados Ayer ya era Yo me iba a dormir Y veo eso Y dije No mames Es que Esa reflexión Si es así Como Vato Ya que hago O sea Es tu vida reflejada Todas las veces Que de morro menso Hablaste con alguna chava O sea Si es como Si dices Ah que pendejo Estuve Pero Según tú Estabas dando Buen coto Y la chica Ah si Ajá Si que mal pedo Ya voy a llorar No pero este Hablando de Sábados Dos o tres veces Que si ando Viendo el Hashtag Y este Tomblo Para poner Fotos así Tomblo Ya están bien avanzados Ya están bien avanzados Oye Él estaba contando Que el miércoles Pasado Hablando de anuncios Que dices Que pedo Todo el día Me estuvieron llamando De funerarias Wey A mi celular Yo estaba en el trabajo Y me estuvieron llamando De funerarias Y digo Que pedo Porque ya quieren Que me muera Así como No se va a poner Triste uno O sea Siempre que te hablan Te hacen este discurso De Ya ha pensado En su futuro Piensa Donde va a descansar Que es lo que Le planea Dejar a sus hijos Y a sus hijos Ha pensado En la inevitable Levedad del ser Y tú Pérate No mames Ah si Está bien chido Ese lebre Ese libro No manches Ya te quieren deprimir Para que compres seguro Te suicides Ahí le ve La hambre Mira Dos negocios Seguros En la vida Uno es Es este Ser médico Y el otro Es ser este Tener funeraria Todo el mundo Se enferma Y todo el mundo Se muere Ah es un mago Siempre Siempre O sea Mira Siempre El ser O sea Siempre todo el mundo Todo el mundo Se enferma A ver A ver No se trabe Me trabe Todo el mundo Se enferma Nace Y todo Así que ser doctor Siempre va a ser Una buena opción Luego Siempre todos Vamos a morir Nadie se escapa De eso Funeraria Buena inversión Y siempre Va a haber Niños Así que si tienes Un salón de fiestas Ya Resolviste el mundo O sea que si Eres un inversionista Muchachos Fíjense Pongan un jardín De niños Y una funeraria Al lado Y ya Ya Pones Así como que Contratas Una ginecóloga Pones Su Consultorio Luego pones En medio Un salón de fiestas Y luego Al lado Pones la funeraria Y ya tienes El ciclo de la vida Güey Real muchachos Y así no Bueno y Apex Ya murió Entiéndanlo Apex Está muerto Se niega a morir Está como ese meme De la casa De los dibujos Y la perra Se guía Y se guía Apex Es esa perra Güey Y sigue Y sigue Y sigue Güey Apex Es perra Y no No se quiere morir Güey O sea ya Entiendan Ojalá Güey Ah no Muchachos Pero si Va a llegar a celulares Era obvio Y este Pues no han dicho fecha Creo Y este Pues ya Espérenlo A los que les gustan Los Battle Royale Pues buena noticia Supongo Yo creo que Para que un buen Battle Royale Este Triunfe Este Su dueño Debe de ser Tencent Pues No Fíjate que no Porque El de Pop G es Tencent Ajá Pop G es Tencent Y pues no tengo Parte de Este De los dueños De Epic Games También Que también Así que Tencent Ya va a ser Tencent es el Disney De los videojuegos Güey Tencent es dueño Del mundo Tencent Contra Elon Musk Para que los que no sepan Y no sean muy Detrados en esto Tencent es un corporativo De telecomunicaciones Chino Eh Que tiene Empresas de informática Electrónica Electrodomésticos Y tiene también Y tiene también Sus divisiones de desarrollo Desarrollo Ellos lo consideran Todo Todo lo que ellos Construyen Es considerado desarrollo Entonces compran Empresas que también Tengan en su Eh Que chato ahí Que chato ahí Les explique luego Que tienen En software Constitutivo Como La palabra Desarrollo Y ya Son desarrolladores De Tencent Entonces Ha comprado Un chorro De empresas De desarrollo Y ha crecido Como Es un Es el Disney De China En cuanto a tecnología Es un monstruo Un monstruo Inmenso Es Carlos Slim De hecho O sea Yo creo que Al final Al final Al final de nuestros días Va a quedar así De que Carlos Slim Tencent Disney Intentando pelear El último país Que no se ha comprado ¿Cuál? Vamos a decir Que tal vez Un pinche país afgano O algo así No Son los primeros En vender Son los primeros No Porque va a estar así Como que medio abandonado Yo voy a decir No Aquí no hay nada Para necesidades Fíjate Van a comprar México Pero los regios Son tan necios Que ellos no van a aflojar No 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 vamos a aflojar Siempre Reales hasta el final Como Claro No bueno Así Libres y locos Libres y locos No hombre O sea Noticias así Bizarra regias Pues Hasta Mi ciudad Así ha estado Porque pues Como Mi ciudad Como lo dice Un trailer De una película Que les recomiendo Que cuando salga Vayan a verla No soy de provincia Soy de Monterrey Ah Perro Ya con eso Estuneados Todo el mundo Así Ah Oigan Escuché un perro Por ahí Lo que me recuerdo Que Esta semana Para ustedes Que nos están Diciendo esta semana Se estrena John Wick No se han inventado Espérame Porque es mi cachorro Los voy a invitar De una vez Porque ya vi que les gusta Que les hablen feo Amigos Que nos escuchan No sean weyes Y vayan a ver John Wick 3 Si no han visto Los dos anteriores La 1 está en Netflix La 2 está en Amazon Prime Veanlas Son Peliculones Y si no lo han hecho Que pendejos Oye Yo no las he visto Nomás porque No este No tengo Prime Ay hijo Estamos hablando series Pepito No Pero pues este Lo que he visto Es Que si están bastante Chidas las de John Wick Están muy chidas Son este Estas películas Clase B Con presupuesto De Triple A ¿Sabes? Entonces Están bien contadas Las coreografías Están bien chidas Keanu Reeves Es un dios Todas las escenas Están muy bien logradas Y yo las recomiendo Mucho La historia está buena O sea No es que Sea la mejor historia Pero es lo suficientemente Importante Para que lleve Toda la historia Toda la trama De la película Entonces Yo si te las recomiendo Mi querido Dark No te las pierdas Y la 3 Va a estar Mira Chidondonga Pues hablando también De películas Pues Detective Pikachu Veanla Yo no la he visto Yo no la he visto Yo la Yo la Te la recomiendo Doblada Ah Espérate Doblada Se siente más bonito Ay Ya volví Ya volví Y escucho Doblada Ahí Sonris Escuchó Mi cachorro Pero Es que Se escapó El gato De la vecina Y hace lo que Me chingaba Y fue así De no Espérate 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 Oye Oye chato Dice 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 Ver que Nos la Recomienda Doblada Y Pues es que A veces Si está muy Grande ¿No? Ok Si Si Está muy Grande Y así Cabe Y así Cabe Que rico Es que Está muy Dureza La Trama Ay Ay Muchacho Y este Está bien Chida De hecho Su doblaje Está Bastante Bien Hecho A excepción De A excepción Del de Omar Chaparro Que La Sincronicación Con los Labios Es La Peor Cosa Del Mundo ¿Por qué Actores Que Hablan Español ¿Por qué No les Dan Su Doblaje No O sea Omar Chaparro Se dobla El mismo Pero cuando Lo ves En la Película El Lipstick Está mal Si Pero Omar Chaparro Ya ha hecho Buenas Ya ha Doblado Películas El Dobló Kung Panda Y Le Quedó Chida Si Pero Aquí No A que Te Dobles A Ti Mismo Y Luego Como Que Sincronizar Lo Que Estás Diciendo En Inglés Oye Pudieras Hablar A mi Mismo Que Rico Digo Que De Acandadito Ay Wey Pero Si Fíjate Que Eso Si Lo Leí Que Mucha Gente De Que Como Que Estaba Medo Raro Que Omar Chaparro En ningún Cine Te Está Dando Tarjetita No Pues Ya son Tres Días Ya no La Esperen No Tenga Medio Risa Que Vi en Facebook Así Un Vendiendo Los Sobres En 400 pesos Lol Cálmate Eso Me Cuesta Comprar Este Comprar Por lo Menos El Case Feet El Case Folder Oigan Esta Juego En Amazon No Mamen Oigan Yo no he visto Detective Pikachu Pero he visto Por ahí Mucho Mamador Que La Historia Es Predecible Weyes A lo Moj Nos Enteraron Pero Pikachu Va Niños Nosotros Somos Necios No Crecemos Querían Una Trama Evangelion Pikachu No Me Dejan Tu Evangelion Pikachu Que En Una Trama Así Como Casablanca Wey Ah La Madre La Madre Y Es Que Me Pareció Predecible Y Poco Wey Wey Es Para Niños Yo Lo No Lo He visto Pero Yo Lo 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 Te Puedo Decir Desde el Rangler Se ve Ese Mr. Mine Si se te Aparece En una Noche En una Calle Oscura Wey No Pero Está Bien Chido Pero Algo Que Está Muy Chido Y Ya Lo Habíamos Dicho En Un Podcast Pasado Es Como Sonic Lo Pueda Hacer Tan Terriblemente Mal Por No Tener Una Guía Visual Y Alguien Que Lo Regule Y Como Los Pokémon Y Uno Uno De O sea Es que Está Chido Me Gusta Como Dice O sea Tu veías a Pikachu En la serie En los juegos Y decías Ah pues es un ratón Pero aquí Cuando ya lo ves Ya lo ves peludito Que se te entró La película Por cierto De hora y media De Pikachu Haciendo aerobics Este Y tu ves Como Se mueve su pelito Y como Está como Pellejudo Como hamster Si te la crees O sea Si dices Tiene sentido Este pedo O no O soy yo No Si la verdad Están muy bien Diseñados Y bueno Ahorita que dices Tú lo de Sonic Lo de Sonic Fue un pedo De marketing O sea Eso que hayan Dicho Que Ay Se va a cambiar El diseño Tu crees Que no lo tenían Ya O sea Tu que sabes De marketing Choco Si O sea Tu crees Que no O sea Ya sabían O sea Esa filtración Primera Que hubo Del diseño Y la gente Se quejó O sea Fue hace como Cuatro o cinco meses Tiempo suficiente Para que hicieran Los cambios Que tenían que hacer En la película Te sacan este tráiler Feo La gente Se emputa más Crea Hype Crea Publicidad Y ahorita sales Así con la de Ay lo vamos a cambiar Ah bueno Te voy a decir Por qué no creo En primera El marketing De Sonic Está pasado Completamente De los creadores De Rápido y Furioso Es decir No está pensada En los niños Yo quiero que Sonic agarre Una corona Está pensado En esos güeyes Que vieron Sonic de niño Y ahorita son adultos Eso es lo que Según ellos Están vendiendo Porque mira Tu ve el trailer Hay una escena Con militares Donde está un oficial Esta escena sale En todas las películas Gringas Hay una escena O sea Cierren los ojos Y la van a ver Yo nada más La voy a escribir Muy por encima Y ustedes ya La están viendo En sus cabezas Escena De oficial En sala oval Con mesa de madera Verga güey Eso a un niño Le vale verga Estás de acuerdo Sí Entonces El marketing De ahí Te das cuenta De que está enfocado En los niños Entonces No creo que haya sido Estrategia Lo del mal diseño Porque el diseño No es el problema De la película Así pongan al Sonic De Sonic Mania Y de Sonic Forces Y al Sonic Que tú quieras La película va a estar mala Ya O sea Asúmanlo El diseño no va a hacer Que la película mejore Ahora Ustedes están pensando Que a lo mejor es marketing Porque les va a tomar Mucho tiempo Volver a animarlo Pero ustedes están pensando Que lo van a hacer bien Solamente le van a corregir Los assets superficiales Para que se vea Menos Cachetón O menos dientón O menos lo que sea Y ya Le pongan cuello Le pongan cuello No crean que lo van a hacer bien Nada más Le van a poner un skin Ahí un asset encima Una máscara Tipo el este güey De Judgement Que Del juego este de SEGA Que por cierto También SEGA Haciendo skins Ya vimos que es bueno Que sale ya en julio En América Entonces No creo que haya sido marketing Yo creo que Si fue una reacción Esperaban las críticas De la película Pero no lo tanto Hacia el diseño Y cuando vieron que la crítica Fue hacia el diseño Le sale más barato Arreglar un diseño Que arreglar la película Toma dos ¿Y cuándo sale? ¿En noviembre? Noviembre En noviembre Toma Nominada al Oscar Por mejor guión Por mejores efectos Experiores No yo me quedaría así Yo también no opino Lo mismo que te he hecho O sea que el guión Va a estar horrible Pero Sería ahí lo único Yo no quiero ver Yo no voy a ver Porque pues Sonic es su piterismo Yo le he dicho Me encanta Sonic es autodestructivo Y eso es algo Muy bueno Eso me hizo caminar Yo lo dije la vez pasada Ese Sonic no está basado En el Sonic Este Que todos conocemos Sino es el del meme El meme de internet Es Sonic Yo quiero que salga Ugandan Knuckles Al final Como cortito Antes de iniciar La película La isla De los Ugandan Knuckles Que nada más Te los pongan así Haciendo su peneo De You find the way You know the way Si amigos No vean Sonic Si la vamos a ver Ya sabemos Porque en México Nos gusta alimentar El cine pitero No manches Y aquí en México Triunfó Cuatro Fantásticos La del Este Johnny Storm Negro El problema No es que sea negro Muchachos No piensen Que somos racistas Era referencia Era el acto Era que la película Pues está mala O sea Perdón Ya no hay Güey Ahorita que hice así Películas malas Y todo esto Ayer Estaba viendo En Facebook Digo yo Porque pues ahí En Facebook Siempre estoy Y de que Aventé Así de que Un póster De una película Que dije Neta güey La quiero ver Sé que va a estar Mala Se llama Clownado O sea Es como Charneido Pero hecho de Payases asesinos A la verga Eso a mi me aterraría Eso a mi me aterraría Güey Ya estoy Te mastando Ya sé cuál O sea la piel chinita Eso no juegues con eso Chato No pero es que Sí existe güey Hay un trailer Y todo güey Sí Se llama así güey O sea Clownado güey No Miedo es real A mi me aterran los payasos En un tornado Yo me desmayo güey Pero o sea se ve así Como que dices tú Qué pedo güey O sea Clownado Clownado Dices Sí o sea ¿Por qué? Es como Como ¿Cuál era la otra También bizarra? El pastor Velociraptor Ah Velociraptor Y en eso cae el apocalipsis zombie Y hay ninjas Y hay ninjas Güey Qué pedo Creo que escuché Velociraptor Pastor Apocalipsis zombie Ninjas en la misma oración Sí güey Sí Verga güey Ya voy a dejar el peyote Es lo peor de todo Ya ya El peyote ya me superó No mames Ah su madre Ya hacen cualquier cosa Entonces Yo digo que Cuando hacen este tipo de películas Tienen así De que en una pared Güey Lleno de palabras Güey Y avientan dardos Güey Y lo que pegue Así como Reverendo Robot Apocalipsis Informática Depresión No mames Espacio Ya Tenemos todo No es decir Tenemos todo menos Un protagonista Lo peor de todo Es que me imaginé Este Al robot Con tónica De este De sacerdote Oye Es que yo Yo en mi mente Estoy viendo un velociraptor Con estas trencitas De rabino De papá de Krusty No 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 Pero aquí es un pastor O sea Un Como el reverendo Alegría O sea Madre O sea Y de hecho En la imagen Del velociraptor Del velociraptor Trae el cuello Güey A su madre Güey Que ven ustedes Con razón Oigan Yo vi que Yo creí que eran las drogas Pero ya vi que Si son ustedes naturalmente Se llama La película Se llama Velociraptor A man Of the cloud Que pedo El hombre del agarro Si es cierto Pues es que Es que se pone a ver Sci-fi Güey Todo el día Extraño Sci-fi Yo hay Richard Maven Así Richard Maven Y si me gustó Era como Esa piterés Que aceptas Que acuñas Que abrazas Yo de Este Películas mexicanas Así Yo quiero ver La de Complot mongol Ah La iba a ver El otro día Con Una persona Bueno Ella no sabía Que ese era mi plan Pero cuando vi Que puso cara Fue así de Ah no 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 Mejor vamos a hacer Otra cosa Ah la madre No Y cuando Cuando estás así Que Que vas Y luego Vamos a ver esta película Y luego ¿Qué? Y luego Aborta Aborta misión Aborta misión Era bromi Era bromi Ya no Obvio no Obvio no Vamos a ver esas cosas Obvio no Sí Qué vergüenza Saludos a alguien Y teí ya Todo frustrado No muchachos No vean esas cosas O bueno Sí Vean Sí Es como yo les digo O sea Ahorita En unos meses Sale Cindy la regia Vean Cindy la regia Cindy la regia Fíjate Incluso la piterés Me persigue a todos lados En las últimas semanas Spotify me ha estado Recomendando ¿Ves que te hace Tu recomendación semanal? Obviamente con todo Lo que Subes a internet Y todo lo que Pues es que nosotros Pues alimentamos Todo el data mining De la vida ¿No? Así que pues Ya que más da Sumate más Sumate uno más Que Entonces me recomendó Canciones como Fíjense bien Caballo homosexual De las montañas Ah Esa está buenísima Es una gran canción Perdido en las montañas Le gusta caminar La canción Darker la conoce Y era Y pues básicamente Es la historia De un caballo Que violaba A los animales Del bosque Entonces Luego me recomendó Una canción Que se llamaba Manos en el ano Llega el verano Y Manos en el ano También la conoces Darker ¿Qué pedo? Pues son los mames Ahorita Oye De hecho Está haciendo Spotify Que salgas De tu cascarón Está bien De escuchar Blink 182 Que van a regresar Sí Pero está muy bien eso Porque si te hace explorar Nuevos rincones Del mundo Que resulta que te gustan O sea Están chidos Pues es que Sí O sea ¿Por qué la gente Se queja del data mining? O sea De que Todo el mundo Tenga tus datos Güey Pues si así te venden Productos más chidos Que sabes Que vas a comprar Viva el capitalismo Viva la etnagogia Que se lleven mis datos Güey A la chingada Pues sí Total Yo ni los uso No De hecho O sea Mira Ahorita Ahorita que hablamos De los datos Pues ya Déjame También para Déjenme Les doy el anuncio Parroquial Chau Que a ver Cuéntenos chatito Pues Ya me puse nervioso Pues la semana pasada No pudimos grabar Porque pasó ahí Unos detallitos Y Entre nosotros Ya nos odiamos De hecho O sea Ya yo ya bloqueé Lalo de twitter O sea Ya Ya no nos hablamos Ya Era insoportable Ya era insoportable Ese güey Sí o sea Él quería hacer así cosas Y fe Nah no es cierto Lalo Saludos Y Mario se metió Con cosas que Éramos muy amigos Mario y yo Pero Pues cuando hay una mujer De por medio Todo se complica Así que Mario Pues ya no va a estar Con nosotros Y cuando Cuando es una mujer Dos caminos Sí Entonces Ah no era al revés ¿Verdad? Dos mujeres Pero dos caminos También Pues que Nada Pero saludos Al buen Lalo Que se está recuperando De la cruda Del Corona Capital Y bueno De la peyoteada Que se ha agerdado Oye ¿A Lalo le entró La cruda? Ah Ya ves que le gusta El virote Es que No pues Ahí luego le preguntamos La próxima semana Ah muchachos La noticia Que les quiero compartir Es de que La semana pasada No pudimos grabar Porque yo le dije A los muchachos Que Me tenía que Pues tenía ahí Unas cosillas que hacer Y pues lo quiero compartir Con la raza que nos escucha De hecho ya lo compartí En disco Y pues también Lo quiero aquí compartir Aquí en el podcast Pues de que Mi esposa y yo Estamos muy emocionados Porque Pues vamos a ser papás Y la noticia Nos la dieron La semana pasada Y pues Por eso no pudimos grabar Porque les dije A estos chavos Oye tengo que ir aquí Al doctor Espérenme O sea tengo unas vueltas Personales Y ya les conté Ellos me dijeron Ah no no hay pedo Pero pues sí Vamos a ser papás De hecho o sea Mi esposa salió bien En diciembre Y estamos bien emocionados Y la verdad o sea Esto Es como Como ustedes decían De que no pues Tu consumismo de plástico Pues sí Ya voy a pasar De comprar Funkos De Amiibos A comprar monitos De Peppa Pig Y de Mickey Mouse Musca Miska Musca Miska Musca Mickey Mouse Miska Musca Mickey Mouse Ufff Pero sí Y Pues bien O sea la verdad Es una gran noticia Estaba bien emocionados Bien felices Porque pues nosotros Ya teníamos tiempo Queriendo tener familia Pero Pues ahí había unos detallitos Y ya ahorita Que nos llevan la noticia Y nos confirmaron Que mi esposa ya tiene Pues ya Pues unas seis semanas O sea ya Ya está súper confirmado Ya no hay como que Ay De esas de que vas de niño Mense Y segura que estás embarazada No ya Confirma Ya no es Ya no es rumor de E3 Ya es Ya tiene fecha de lanzamiento Sí Ya Y ya Ya tiene fecha de lanzamiento Y todo No la verdad O sea Muy emocionados Y la verdad O sea algo que Bien Bien gracioso nos pasó Lo publicamos en Facebook Güey Güey Todo el día Me llegan anuncios Y ella también Güey De Expo bebé Expo maternidad Que Cunitas Que Liberones Que no sé qué Güey Y yo digo Güey Al Chile Facebook Te amo Güey Porque ahorita O sea uno Pues Es papá primerizo Está menso No sabes Güey Y que te llegue así Toda esta pinche información De putazo Güey Es como que Ah bueno Déjame tomo nota Güey 5 de 10 anuncios Si son Si son buenos Es que si se agradece Muchachos Chato Hasta hace un mes Hasta hace unas semanas Nada más seguía cosas de Figma Y de videojuegos Y de derecho penal Pero ahorita Gracias a su datamining Ya sabe que compararle a su futuro bebé Felicidades Mi querido Chato Muchas gracias Muchas gracias Yo ahorita siento eso De este Como el abuelo Simpson Dijo Y te va a pasar a ti Ah si chavos Escuchen mis palabras Y les va a pasar A todos ustedes Es que bonito Mi querido Chato Que bonito Es muy bonito Es muy bonito Es una etapa muy diferente Está muy chido Y todo Si te quedas así Como que dices tú O sea yo Yo lo acepto Y lo he hablado mucho Con mi esposa Y le digo Le digo güey A veces llevo días En los que Estoy de güey Si estoy preparado Psicológicamente Para este pedo Pero ella me dice No pues Y como dice ella O sea Nuestros papás No tenían una guía Nosotros tampoco Tenemos una guía O sea si es Que con esto Te lances al ruedo Aquí no hay tutorial Aquí te lanzan así De Ah Es el Dark Souls De la vida Tener hijos muchachos Es el Dark Souls Aquí Aquí si la cagas Es you are dead Bueno You are in jail Aquí es Aquí es así Se te avientan Y repites Y repites Hasta que lo haces bien Sí Híjole Mi querido chato Qué bonita analogía Y qué bonito todo No la verdad Es algo muy bonito La verdad O sea Yo la verdad Estoy muy emocionado Y Y es como que digo Ah bueno También ahí Pues a mí me aclaro Que a veces No voy a Ahorita ya no voy a poder Estar siempre aquí En el podcast Porque pues a veces De que Que hay que ir al doctor Que hay que ir a esto Que pinta Que aquello Pues tienes que estar Checando todos los detalles Correcto Y pues Yo sé que ustedes Se van a hacer cargo De todo este cotorreo Yo voy a intentar Siempre con ustedes Pero pues así que No sé cuándo Pues ahí no voy a estar Pero Pues ya saben por qué Pues aprovechemos La ocasión para lanzar Dos convocatorias Se busca Host Guapo Con voz sensual De preferencia Regio De preferencia De la ciudad de Monterrey De la ciudad de Monterrey Claro Y la segunda convocatoria Mándenos en Facebook Ahí al Nido Ponzoñoso Y en los comentarios De YouTube Y de iVox Sugerencias de nombres Para el beber El chato No, no es cierto No, no, no De hecho Ya tenemos Ya tenemos varios Ahí ¿Cómo se va a llamar? ¿Gerardito? No, bueno Si es niño Sí, por tradición De mi familia Pero Sí Nosotros queremos Que sea niña Y ya tenemos Ahí varios nombres Pero eso No lo vamos a decir Porque es como que Luego se nos sala No Póngale Follow de Desde Zelda No, no Yo Hicimos una vez Mi esposa Y yo un chiste Ahí con Con mis papás Y sus papás Donde dijimos Que íbamos a llamar A llamar a nuestra hija Si fuera niña Lucia Fernanda Para decirle Lucifer Lucifer Uf No La cagotiza Que nos pusieron Es que Uno Uno siempre va a ser Muchacho menso Sí Pues es que eso Ya les habíamos dicho Que eso no se quita Eso no se Esto no es gripe Hablando de eso Va a dejar de ser Un niño Va a ser papá menso Pues eso no se quita Muchachos Eso no se quita A ver Darkan Darkan Así es que Me causó El crack mental Pero Hablando de eso Le dio lag Este De una compañera Que se llama Carla ¿Y tú quieres a Carla? Exacto Es lo que dijo Me contó Que su papá Le dice a sus novios Ah Que poca madre No ma No hagan eso Muchacho Muchacho Yo siempre me ando Quejando de mi nombre Pero la neta Es que está bonito La neta Es que Si está Telenovelezco Pero está bonito Así que No Oigan Vi un poco Hablando de nombres Que es verdad Cuando estén jugando Este es un tip Para todos los que les gusta El género fantástico Si están jugando Dungeons and Dragons Escribiendo una novela Un videojuego O algo Y no saben Que nombre Ponerle a su hijo O hija Busquen nombres En desuso Y agarrenles una N Al final Aurelion Nepomucen Ah perro Vieron Aurelion Que no si se llama Un campeón En el League of Legends Si Cállese Nepomucen Arnulfon No son digibles esos Pareciera Ves Pero pues es que Ya le da un toque Más épico Más para tu aventura Épica Así que ya saben Muchachos Como en ese tipo Pues que bueno chatito Que bueno Que bueno La verdad si Es como que De hecho también Esta semana Por eso creo que También esta semana O sea no empezamos Como siempre El programa de que Ah como que Que jugamos En la chingada Porque pues No tengo tiempo Para jugar Ya es adulto Responsable muchachos Ya uno Ya entiendo Alphonse Saludos Alphonse Como se dieron cuenta Muchachos Estamos un poco Cambiando el formato Para hacerlo más divertido Mandamos los saludos Ahí esparcidos Por todo el programa Entonces Para que lo escuchen Completo Para que lo escuchen Completo Y no nada más La parte que les interesa Pinches moncelve Porque hay banda Que dice Yo nada más Escucho los saludos Y ya Y ya Y ya Y tú Por cierto Te amamos Así dice nuestro contrato Que tenemos que decir Te amamos Exacto Y también te da Ay también A ver ¿Qué más tenemos aquí? Ay yo tengo Una pequeña noticita A ver A ver Un juego que me gusta mucho Échonosla en la cara Pues se supone Que ayer O antier 10 de mayo Día de las madres No La semana pasada La semana pasada La semana pasada 10 de mayo El día El día 10 de mayo Se considera El cumpleaños Número 10 De ese querido juego Que tanto Amo y odio A la vez Llamado Minecraft Correcto Es verdad Es verdad Se supone Que el día 10 de mayo De hace 10 años De 2009 Fue el Primer día Donde se Donde se inició La beta de Minecraft Bueno La alfa De Minecraft Y el día 17 De mayo Que creo que es El Viernes Sábado Viernes 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 Este Es oficialmente El día donde salió La primera alfa De Minecraft Han pasado 10 años De eso Y pues Solamente quiero Decir una cosa Ni con 10 años De desarrollo Han logrado Corregir Bugs visuales No man Ya Oigan Lo que esto que dice Darker Parece cualquier cosa Y yo sé que hay muchos Que dicen Minecraft Niño rata No muchachos Minecraft Es un fenómeno Para los videojuegos Es el segundo videojuego Más vendido En la historia O sea Es el padre De un Es el padre De un género El sandbox Como tal Muchos Hay un estudio Hay una Asociación europea De geología Que hizo un mod Para que las estructuras Del suelo Y de piedra Y de lava De Minecraft Fueran apegadas A la realidad Y se pudiera estudiar El suelo O sea No es cualquier cosa Muchachos Minecraft Es un evento Para los nerds Como nosotros No lo tomen No lo tienen a la basura Si tienen oportunidad Prueben Minecraft Es un gran juego No se dejen llevar Por lo que dicen Los pinches Milenios Pendejos Digo Perdón Ya Hay para todos Minecraft es tan diverso Que es para todos O sea No me acuerdo Que cuando yo Empecé a jugar Minecraft O sea Yo jugaba el mod Que fue lo que creó Los Barbar Royale Juegos de hambre Del hambre Sí O sea Yo me viciaba En ese pedo Sí Minecraft fue Un parteaguas Fue Un playground Donde jugadores Desarrolladores Gente de distintas Instituciones Se pusieron a experimentar Muchachos Realmente Es una herramienta Ya no se Yo ya no lo consideraría Un videojuego Per se Sino Una herramienta De desarrollo Porque se ha vuelto eso Se ha vuelto Campo de pruebas Para muchas Muchas cosas Entonces Felicidades Minecraft Por sobrevivir 10 años Y que sigan Siendo más De hecho Este Trataron de replicar Una computadora Bueno Cómo funciona Una computadora En Minecraft Incluso con línea De código Y es una cosa Este Espectacular La verdad Y es que Fíjense lo que es Tener ganas A lo mejor No soy O no somos El mejor ejemplo Pero Pues a veces Estás bien menos Como decía Chato hace rato No estás preparado Para ser papá Pero te avientas Y a veces Tampoco estás preparado Para cumplir tu sueño No recuerdo Así que no lo diré Para no decir estupideces El nombre del creador De Minecraft Pero él no sabía Abnotch Abnotch Claro Gracias Qué buen dato Él Aunque había estudiado Programación Realmente no era programador Entonces cuando programó Al cerdo Que fue la primera criatura Que quiso programar Invirtió los ejes Y puso El ancho En el alto Y viceversa Haciendo que el cerdo Estuviera alto Y parado Como en cuatro patas Entonces él Mantuvo esta figura Y es el famosísimo Creeper Que es casi casi La imagen emblemática De Minecraft ¿No? Entonces ya saben Muchachos De todo se aprende De hecho ha habido Varias cosas Que han cambiado Con Con Minecraft O sea Desde el hecho De cómo te enseña Varias Varias cositas De la vida Así Súper sencillas Sí La perseverancia Siempre es cargar Más De hecho Hay Hay este Varios logros Como el de Haz una asada De diamantes Gástala Hasta romperla Y replantearte Que estás haciendo Con tu vida Filosófico Después Pues de hecho Nada más Para hacer Por decirlo así Para inventar Una granja De Este Aldeanos O granjas De Hierro Si se necesita Cierta habilidad Matemática Digo Para inventarla Porque debes Porque debes calcular Que cómo Va a estar Distribuida Las Este Las 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 Aldeas Que debes De ver Que todo Esto Compuente Son un chingo De cosas Tienes tu terreno Haces tu parcela Y te falló El cálculo Ya estás agarrando Lava No hombre No Está denso Muchichos Denen oportunidad Y no se dejen llevar Por lo que dice La gente Fea El gobierno Fifi Que nos quiere Desprestigiar Las dos mejores Las dos mejores Versiones Que yo puedo Recomendar Son tanto La de PC Como la de Consolas Sobre todo La de consolas Si quieres Que vaya mejor Ustedes Dense O sea Minecraft Literal Está en todo En todo Si está en todo Switch Celular Play 3 Xbox 360 Xbox One Play 4 Wii U Wii U O sea O sea Wii U 3DS O sea Hay Tantos lados Vita Tantos lados Tantos lados Muchachos No puedes escapar Del fenómeno De Minecraft Así que Siempre Es un buen momento Para entrar A Minecraft Aunque diga Que es un juego Así de niño Rato Y de chingada Pero es muy chido La verdad Es muy divertido Lo disfrutas Bastante Créeme Yo digo Que es algo Como que Muy relajante O sea Te distrae Demasiado O sea Como que Te puedes Ponerlo Nomás a construir Para hacer Tu castillo Réplica De Game of Thrones Y ya ¿Te aprendiste? Sí La verdad Sí Sí Pues es que Eso es Minecraft O sea Es un Playground Está bien chido Y ahorita Y ahorita Si hablando De noticias Que ya Como dijo Darkan Su noticia De Minecraft Pues también No puede ser Un ponzo Que así Mencionar A un A un juego Hermoso Que pues Acaban de anunciar Que va a salir Su expansión Nueva Que va a ser Así que Que para Que para toda La banda Que lo está Esperando Pues también Ya anunciaron Lo nuevo De la Monster Hunter Hermoso juego Muchachos ¿El World? El World Sí Monster Hunter Ya se anunció La fecha De lanzamiento De Iceborne Expansión Grande Del actual Monster Hunter World Exitosísimo Y divertidísimo Una pregunta ¿Todavía no anuncian El Monster Hunter De este año? Podría De considerarse Ese Pero estoy seguro Que aún falta Que anuncien Uno para Nintendo Switch Exacto Es el que quiero Estoy seguro Que lo van a anunciar Pero En otra noticia Así también Porque no puede ser Ponsocast Uff Anunciaron Un nuevo Neptunia Toma perros Cada semana En el día Veinti Veinti ¿Qué? Veintiuno Veintisiete De Veintiuno De mayo Sale el nuevo Neptunia Shooter Lo pueden comprar En Steam Imagínense Que salgamos Al final Como agradecimientos Que nosotros Vimos Que ya somos Neptunia en México Uff Oye Ya manden Los regalitos Yo no le he entrado Pero Pero si Me gusta Muy mal Yo ahorita Le entré O sea Estoy jugando Un Neptunia Así de ratitos Como tengo chance Y estoy jugando Odyssey Pero bueno Eso lo dejaré Para otra semana Cuando vuelva Cuando vuelva Si Porque también Yo comprometo En este momento Que Chato Va a hacer El stream De Monster Hunter Ya lo dije Vámonos De hecho Si De hecho Le dije A Sinue Le dije Ahí saludos Al buen Sinue Le dije Si voy a hacer El stream De Monster Hunter Para que ustedes Me digan En que no la estoy Cagando Y Le digo Pero nada más Deja ahorita Como que me ajusto Porque como La noticia Si me movió Todo Si lo hemos Lo hemos notado Ni tiempo De revisar El celular Ni nada He estado Ausente De redes Ya no nos toca Como antes Ya no los Ya no los toco Como antes No porque luego Los preño Este señor Burns Te tiene Muy ocupado No pero Pues si Le dije A Sinue Que si Va a haber Si va a haber Su stream De De Monster Hunter Pero nomás Déjenme Yo creo que Sería para Así como que Un miércoles Jueves Excelente Muchichos No se lo pierdan En Facebook Ahí ponemos el link En el video Ponzoñoso Y en Discord Y Pues para que le pasen El cotorreo chido Ahí siempre La verdad Cuando hacemos Stream Lo menos Que estamos Haciendo Es jugar Estamos Platicando Chato Chato es el único Streamer Que yo conozco Que en un mismo Stream Hace poses De yo-yo Y baila Papure Hago poses De yo-yo Bailo Papure Y Contesto Los mensajes En dos segundos Así apenas Apenas Me aparece Y ya le estoy Contestando A que Que pedo Y ya Entonces Sigan al buen Chatito Es un buen Streamer Es un Es un buen Amigo Sobre todo Y va a ser Un buen Papá Yo lo firmo Muchas gracias Muchas gracias Un abrazo Un abrazo Un gusto Un gusto Pero así Un gusto Ay también También Nunca me Creo que Darken le tocó Cuando estaba jugando Cuphead Nunca me vio frustrado Ah sí Nunca me frustré O sea Cualquier otra persona Si se hubiera encabronado Me hubiera hecho Una maldición Y yo nada más Era de Me pibí inmenso Por eso Por eso aventé El comentario De Ah Ustedes Este De esas personas Que hasta la última vida Empiezan a jugar bien Ándale Es que en la última vida Uno saque El ultra instinto Sí La verdad Pero Lo que estaba Bien Bien grosito Era que O sea Me fregaban Las dos minitas De golpe A la última Era así como que Ya Era el todo Por el todo Y no sé Cualquiera se desfrustra Y yo así de Ah no Me ponían algo en el chat Y digo Ah Qué rebanes Y luego Ay perdí Por estar viendo el chat Qué menso No hombre Ahí yo Echando este El dato duro De cómo vencerlo Más fácil Él sí los lee También 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 El buen Darkan Diciéndome Hazle así Hazle así Y yo ¿Cómo? ¿De esta manera? Pero lo estoy trabando Así es Se suponen buenos Para que le pasen A los streaks Sí muchachos Véanlo Pues creo que Creo que esta vez El tiempo voló ¿Qué pasó? Pues sí Voló Porque ya Ya estamos llegando Ahí al momento Crítico De decir Papure 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 Y a ver Si la próxima semana Puedo ir Al Open Punto GG Y puedo conocer A Ari Y tomar una foto No aviéntese Papure Con ella Un papure Dejas hacer Papure Contigo Órale Ahora vamos a ver A Chato doblemente feliz Triple 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 Si No pues ya Chato Si se pone más feliz Ya va a vomitar Arcoiris No me viste ese día Cuando me dio la noticia Hijo Ahí si estaba Vantando arcoiris Hidrobomba de arcoiris Como decía Como decía un amigo Cagando corazones Y vomitando arcoiris Eso Que bonito Que bonito Pero muchachos Pues ya llegó este momentillo Donde Pues ya tenemos que Tenemos que cortar aquí Porque ya empieza Game of Thrones Uff Ojalá ya se ponga bueno Ojalá por amor Pinches Dios Ojalá ya se muera alguien Ojalá ya se vea Ojalá ya se vea Oye Yo leí una teoría Antes de irnos Yo leí una teoría Bien bizarra Donde decían Que Varys Es un dragón O sea gente decía Varys es una persona Que te transforma en dragón Y yo Verga Me estoy un cabrón Deja tú Cuando le empezaron a explicar Yo así En reddit Y luego empiezan a poner así De que ¿Cómo explicas Que se Que pudo viajar De De ¿Cómo se llama? Donde La zona del desierto Donde estarían estos personajes Super chafos De 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 Dothraki Esa madre De esos Los Dothraki Los Dothraki No Los del desierto Los que Que eran las hijas De Oberyn Martel Ah Los Martel Ah Hay ¿Cómo se llama? Zona de arena Don Gerudo Gerudo El Valle Gerudo Donde estaban las Gerudo O sea ¿Cómo pudo viajar De Valle Gerudo A la zona de las flores A decirle A la abuelita Martel A la abuelita Que Que envenenó Ahí a la banda O sea Sus mamadas Viajar A decirle a la A la señora Que otro pedo Y luego regresar Con Daenerys Y luego aparecer En un barco O sea ¿Cómo puedo hacer eso? Es que acuérdate Que hasta la séptima temporada Descubrieron el fast travel No No Y yo dije Ahí Ajaja Y lo decían El vato siempre habla De profecías Y de dragones Y de cosas así Es que el vato Es un dragón Y yo Verga Si creo esa teoría Ya estoy pensando Que si puede ser O sea Ya no es una locura Para mí Ya lo veo Como algo posible Y dije No No mames Aunque bueno Es así Ahorita muchachos Eviten todas las páginas Que hablan de Green Book Thrones Porque ya se filtró El final ¿Qué es? Ya se filtró El final de la serie Cuéntalo Cuéntalo No que hice Ya para terminar Pues yo igual Te estoy viendo Team Cersei Yo soy Team Cersei Perdón ¿Cersei? Yo siempre he sido Team Sansa Sansa O Sophie Turner Yo la amo siempre Y Digo no mames Yo quiero que ella Sea la reina De todos Yo pues De tu corazón también No de mi corazón Solo es mi esposa Jessie Un beso Ay Que chulada Pero si Sansa Mira Sansa aprendió de Cersei Ya ya Ella es como La nueva generación Es Cersei 2.0 Puede ser Es Windows 10 Cuando Cersei Es Windows XP Yo pues Yo pues Espero que se muera John O Daenerys Y gane Este Y pues al final Arya sea la La vencedora Del trono Quien se lo va a Pues mira Yo yo si quiero que Por lo menos Quede un Lannister vivo Porque los Lannister Que bien Que te puedo decir Que los Lannister si Tú Tairon Tairon También Jaime Yo yo creo que Jaime va a quedar vivo Y va a quedarse Ahí con Con la jirafona Insípida No A Jaime Me lo va a matar Este Aria No hombre Yo creo que a Jaime Me lo van a matar Pero de una Sífilis O de un SIDA Que le contagió Cersei Güey La peste negra O algo Güey Que trae allá Güey Eso no No pues es que Ya todo puede pasar Todo puede pasar Pero Pues ya muchachos Vámonos Cuídense Que no sea peste negra Sino la peste del dragón Que no le apeste la negra Vámonos muchachos Nos vemos la otra semana Un beso Bus bye